Belén Rodríguez ha hecho referencia a uno de los episodios más duros ocurridos entre Rocío Carrasco y Rocío Flores y ha hecho una pregunta a Amador Moedano que le ha costado responder. Amador Moedano se ha sentado esta noche en Viernes de Luxe para hablar del conflicto que mantiene con su sobrina Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado ha mantenido una conversación con Jorge Javier Vázquez en la que ha dado su punto de vista sobre esta situación. Después de hablar con el presentador, el invitado de este viernes se ha enfrentado a las preguntas de los colaboradores que han estado en el plan. Entre ellos no ha faltado Belén Rodríguez. Una vez más ha dado la cara por su amiga Rocío Carrasco y le ha hecho una pregunta a Amador con reproche incluido con la que casi le deja sin palabras. Belén Rodríguez tras escuchar la primera parte del testimonio de Amador Moedano, no ha perdido la oportunidad de decirle «Habéis contribuido a crear una imagen de mala madre de ella frente a Antonio David». Una frase con la que la colaboradora ha hecho referencia a los testimonios que en los últimos años han vertido los miembros del clan Moedano y ante la que el ex marido de Rosa Benito ha callado. Y Belén no sea que «Amador Moedano» ha reiterado a lo largo de su entrevista que no comprende cómo Rocío Carrasco no ha perdonado a Rocío Flores después de la paliza que le propinó y de otros duros episodios. Cansada de este discurso, Belén Rodríguez le ha preguntado «¿No entiendes que no se hable con su hija? ¿Crees que como mujer maltratada tiene que proteger a su maltratadora?» Todo un zasca que ha continuado diciéndole que «Si no entiendes que tu sobrina es una víctima y que ha sido maltratada por su hija». Al ver que Amador Moedano no terminaba de responder a esta cuestión, Belén Rodríguez le ha hecho una pregunta muy directa. «¿Consideras que tu sobrina es una víctima de la violencia?» «Ha querido saber la colaboradora». El ex marido de Rosa Benito por fin ha respondido y aunque no ha querido entrar demasiado, sí que ha tachado de «lamentable» lo vivido por Rocío Carrasco en aquel instante. «Yo lo que he dicho es que se debe perdonar. Viendo la docu-serie me veo impotente y me veo jodido porque toda esa verdad que ella ha ido contando es lamentable, pero nosotros no sabíamos nada». Ha sido la frase con la que ha explicado.